Cariño, ¿me puedes ayudar con el cierre, por favor? ¡Qué demonio! ¿Quién eres tú? Yo solo te estaba ayudando, ahora te ayúdame, ayúdame a mí, no digas nada. Cállate, te beso. No digas nada y todo va a estar bien. Sí, por favor, ayúdame. ¿Qué le sucede? Señorita, no fue mi intención. ¿No fue tu intención venir aquí de la nada? Lo que pasa es que estoy buscando a alguien. ¿A quién? Un tipo de esa estatura, flacucho y horrible, pero por protocolo tengo que pasar a buscarlo aquí. Estás loco si crees que vas a invadir mi privacidad. Señorita, no es eso. Tengo que encontrar al culpable. Creo que ya viste lo suficiente, ¿no? Mire, para empezar, nada de esto fue mi intención. Mire, un tipo raro entrar aquí y, bueno... ¿Me estás diciendo mentirosa? ¿Y aparte me estás culpando de meter a un criminal a mi vestidor? No, señorita, nada de eso. Ay, ¿sabes qué? Le voy a hablar a mi prometida. ¡Cariño! ¿Qué pasó? ¿Ya encontraste tu vestido? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Este hombre, este guardia de seguridad, se metió a mi probador y me vio semidesnuda. ¿Qué? No, 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 señor. Le aseguro que no fue así. Lo que pasa es que miré ante un tipo entrar antes que yo y... ¿Estás diciendo que mi prometida está escondiendo un hombre en este lugar? No, 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 no. Bueno, sí, sí. Mira, si no me crees es mejor que eches un vistazo tú mismo. No. Ok. No hay nadie. Creo que me confundí. Muy bien. Si fue todo de tu parte, te puedes ir. Con una disculpa, con permiso. Y, Mariano, ¿cómo te encanta meterte en este tipo de problemas? Pero él fue el que se metió en... Pero nada. Si ya terminaste con tus cosas, ponte tu ropa y vamos. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? No, por nada. Él no es así todo el tiempo. Yo no dije nada. Pero lo pensaste. Quizás... Bueno, mira, muchas gracias por ayudarme con lo del guardia. No hay por qué. Creo que ya no hay muros en la costa, así que... ¡Estás loco! No te puedes ir, está ahí afuera mi prometido. ¿Ese es tu prometido? Pensé que era broma lo que le habías hecho al guardia. Nadie te preguntó. Mira, tu pata. Bueno, como tú digas. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Si te ve, nos vas a meter en un problema los dos. Bueno, ¿qué propones? Puedo salir a mostrarle mi vestido, distraerle un poco y así tú te puedes ir. Me parece una buena idea. Sí, pero no te vayas hasta que yo regrese. Está bien, está bien. Ok. Ok. ¿Amor? ¿Qué? ¿Por qué no te has cambiado? Te dije que... Es que quería que me vieras el vestido bien antes de cambiarme. ¿Se te ve igual que todos los vestidos? Ah... Pero es que me gustó mucho y quería saber si me lo podías comprar. Ay, María. Tienes mil vestidos en casa. Sí, sí, pero... Considéralo como un regalo de bodas adelantado. Está bien. ¿Por qué no digas que no te consiento? No puedo creer que sea tan incendio. Ven. Ven. Pingo. ¿Todo bien? Sí. ¿Lograste distraerlo? Sí. Se fue a pagar el vestido. Puede salir en cualquier momento. Gracias, señorita. Marian. Marian. Un hermoso nombre para una hermosa mujer. Este vestido, Marian, se te ve increíble. Adiós. Ni siquiera sé tu nombre. Bien, veamos qué trae esta niña aquí. No puedo seguir haciendo esto. Lo siento, es muy difícil para mí. ¿Será que...? Maldita sea. Esta vez tendré que hacer lo correcto. Adelante. ¿Qué haces aquí? ¿Me seguiste hasta mi casa? No, no, no. Lo que pasa es que encontré esto y vine a entregérselo. ¿En serio? Gracias. Pero qué raro. ¿Por qué? Porque no recuerdo haber sacado mi billetera en el vestidor. ¿Estás seguro que estaba ahí? Sí, sí. Ahí la encontré. ¿Y dónde está? De casualidad está en mi bolsa. Mire, no le voy a mentir. La verdad es que... Sí, pero... ¿Y todavía tienes el descaro de venir hasta acá? Pero... Lo más interesante es el por qué me la estás regresando. No entiendo. Es por esto. No puedo seguir haciendo esto. Lo siento, es muy difícil para mí. ¿Eso es privado? Lo sé. Pero cuando lo leí me di cuenta que no sonaba nada bien. Entonces... Quise venir a cerciorarme de eso. Qué extraño ese mundo. ¿A qué te refieres? Me refiero a que ahora... Los ladrones no nada más se interesan en robarte tu dinero. Sino también en... En robarte... Tu corazón. Sí, qué extraño, ¿no? Pero... Pero lo más extraño es que... Yo te ayudé y ni siquiera te conocía. Y como me pagaste a cambio, me robaste la billetera. Oye, no, no, no. En realidad no te la robé. Te la... Me he prestado un poco, pero ya te la regresé. Gracias. Mariana, ¿ya está lista la comida? Oye, ¿quién es él? ¿Por qué no me dijiste que teníamos visitas? Preséntame a tu amigo. En realidad yo no soy... No, no, no. Él no es mi amigo. Es él de seguridad de la tienda de hoy, ¿no recuerdas? De hecho, perdí mi billetera. Y él fue muy amable en traérmela y regresármela. Sí. Y saídas. Y su novia tiene razón. Solamente vine a traerle la billetera. Mi prometida. Prometida. Y tú, ¿por qué llevabas tu cartera si no la necesitas? ¿Cómo? Pues sí, yo siempre pago todo en esos lugares. Ah, sí, cariño. La costumbre, tú sabes. Ay, mi tontita. Entonces... Supongo que eso es todo. Sí, con permiso. Que tenga lindo día, señorita. Gracias. No, no puede ser. Lo conozco hace unas horas. Creo que esto va a ser lo mejor para mí. Aparte, ni siquiera sé cuánto dinero me robó de la cartera. De seguro ya no tengo nada. Pues todo mi dinero está aquí, incluso mis tarjetas, pero... Nos vemos a las 6 p.m. en el cine. Habrá palomitas, te espero. Y saídas. Mariana, ¿por qué sigues vestida? Es que yo... Bueno, ya, 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 está bien. Pura que quiero mi masaje y parece que eres hasta incompetente para desvestirte. Amor, espero un momento. Es que quería decirte algo. Di al grano. Se me ocurrió una idea. A ver, ¿una idea? ¿A ti? Sí. Mañana nos casamos y pues yo no he tenido una despedida de soltera, ni siquiera he visto a mi familia. Sí, 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 al grano, al grano. Bueno, mi dama de honor me invitó a una noche de chicas con palomitas, pintarnos las uñas, cine, películas, no sé. Y quería ver si puedo ir. Por favor, yo no te voy a pedir nada más. Sí, sí, está bien. Pero mañana, ya que nos casemos, va a ser mía hasta que la muerte nos separe. Sí, mi amor. Anda, ve. Pero antes, trae mi laptop, que quiero seguir trabajando. Enseguida te la traigo. Hola, sé que no vendrías. Se supone que estoy en mi despedida. Y bueno, ¿qué haces aquí? Vamos a llegar tarde a la película. No, ¿cuál película? Las películas son aburridas. Entonces, ¿por qué me citaste aquí? Para comer palomitas. Palomitas. Sí, mira, en realidad la gente va al cine para comprar palomitas. Pero nadie es lo suficientemente inteligente como para no entrar a ver la película. Ay, debí haberlo sabido. Espera. ¿No te gustan las palomitas con antiguilla? Porque también tengo de caramelo. Es más, ¿sabes qué es mejor que probar las palomitas con sus sabores distintos por separado? Probarlas juntos. Cuando comes de los dos sabores juntos, el sabor es increíble. Vamos, prueba. No, gracias. Déjame en paz. No sé cómo me tomé un tiempo de mi día en venir aquí. Solo para que me jugaras una broma. ¿Cuál broma? No estoy jugando ninguna broma. Mira, lo que estoy tratando de decirte es que es momento de que vivas, de que decidas hacer algo distinto. Todo es posible mientras lo deseas con el corazón. Vaya, tienes razón. Está increíble. ¿Qué? ¿Qué sucede? Nada, me quedé pensando en lo que dijiste. ¿Lo de las palomitas? No, no, no. Porque tengo razón. No, no. Sí, tienes razón. Pero no, no es eso. Es que puedes cumplir todo en tu vida. ¿Crees que eso aplique para mí? Claro que sí. Sobre todo para ti. ¿Sabes qué? ¿Quieres que cumpla todos tus deseos? Ay, Isaías, por favor. No seas ridículo. Eso es imposible. Claro que no. De verdad, mira, piensa en algo. Cualquier cosa. Y solamente dilo y lo hacemos. Ya sé. Quiero conocer el mundo entero. Tú dijiste que pensara cualquier cosa, que no importa lo imposible que podía llegar a ser. Bueno, sí, pero yo pensaba que... Entonces no eres hombre de palabra. Lo suponía. No, no, no. Trato hecho. ¿Trato hecho? Sí. ¿Seguro? Sí. Y conozco el lugar perfecto. Vamos. ¿Sí? ¿En serio? Claro. Mira, la noche es joven y además las estrellas ni siquiera han salido. Solamente haz lo mismo que yo. A las estrellas. A las estrellas. Así que estoy viendo estrellas. Bueno, mira, tengo una pregunta que hacerte. A ver, dime. Espérame. ¿Tienes algún plan para tu vida? No. ¿Y cómo puedes vivir así? Bueno, es que he decidido exactamente lo que quiero ser. Mira, hace tres meses estaba en una silla de cuero, sentado en una gran oficina, firmando papeles importantes, con 16 personas a mi cargo. Y ahora estoy aquí, al lado de una mujer maravillosa, la cual me salvó de la policía. Y hablando de eso, ¿por qué te estaban siguiendo la policía? No, eso no te lo voy a contar, qué vergüenza. Ay, por favor, dime. Está bien, te lo voy a contar solamente con una condición. ¿Cuál? Que yo también puedo preguntar. ¿Trato de hecho? Mira, estaba en la calle tratando de conseguir un taxi, pero en realidad estaba quedando en total ridículo porque solamente estaba haciendo señas y señas y nadie me hacía caso. Entonces volteé, miré a un guardia, el cual tenía un silbato que llamaba la atención de todo mundo y... No, lo hiciste. Claro que lo hice. Y señas, eres un hombre muy extraño. Bueno, nadie dijo lo contrario. Le robé ese silbato y el resto de la historia ya lo conoces. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y me toca preguntar a mí. Imagínate. ¿Por qué te casas? ¿A qué te refieres? Bueno, tú y yo sabemos que no estás enamorada de tu prometido, pero... ¿Alguna razón o motivo debe haber para que te cases? ¿Cuál es? Yo... Bueno... Mi mamá quiere que me case con él y... Es una larga historia, no tiene importancia, ¿no? Claro que tiene importancia. ¿Dónde queda lo que tú quieres? ¿Puedo hacerte otra pregunta? ¿Por qué me ayudaste el día de lo del probador? Porque yo quise. Exacto. Lo hiciste porque tú quisiste. No lo hiciste porque alguien más te dijo que tenías que hacerlo. Mira. Por hacer las cosas que uno quiere. Por hacer las cosas que uno quiere. Mucho mejor, ¿no? Sí. Sí. Ahorita regresas, ¿sí? Ay, ¿a dónde vas ahora? A traerte una sorpresa. ¿Qué estás tramando? Bueno, solo espera aquí, ¿sí? Ok. Y mira hacia aquella dirección. Ok. ¿Y si volteo? No. Cierra los ojos. Ya. A ver, préstame este dedito. ¿Este? Sí, este. Espera, a ver, no hay. Tranquila, déjalo en pausa. Ahora, acércalo, acércalo. ¿Qué es esto? ¿Qué tal? Sí. ¿Ya los puedo abrir? Sí. ¿Qué tal si te escapas conmigo? ¿A dónde? A Egipto. Interesante. Estás loco. Yo no me puedo ir. No, no, no. A ver, Mariana. Estoy hablando en serio. No te cases. Ven conmigo. No tienes por qué hacerlo. Mira, no quieres hacerlo. ¿Por qué lo harías entonces? No, Isaías. Yo no puedo hacer ese tipo de cosas. Mañana me caso. Bueno, pues no lo hagas. Escapamos. ¿Te vienes conmigo? No, no, no. Vivimos la vida que queramos acompañados de gentes nuevas, personas nuevas, solamente tú y yo, disfrutando, viviendo la vida como querramos vivirla. Isaías, ¿qué va a decir mi madre? ¿Qué van a decir mis padres? Ay, carajo, lo que diga la gente, Mariana. Lo importante es hacer lo que tú quieres. Yo no me puedo ir así como así, no puedo, Isaías. No, está mal. No está mal hacer lo que quieres hacer. Escuchar a tu corazón y hacer lo que tus sentidos, lo que tu cuerpo, lo que tu alma quiere hacer. No, 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 no. No debía haber venido aquí. Mariana. Isaías, perdóname, pero todo esto fue un error. Mariana. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Marían, pero tu prometido, tu familia, todas esas cosas que dijiste que eran importantes... No, eso ya no importa. No importa, Isaías. Nada de eso importa. Porque en realidad no es lo que quiero. Bueno, al fin no aceptas, pero estoy seguro que te habías dado cuenta desde hace mucho tiempo y... Bueno, ¿qué quieres? Lo que realmente quiero es... ¿A ti? A mí. Estar contigo. Empezar una nueva vida. ¿En el otro lado del mundo? En el otro lado del mundo. Y que vivan los novios.